amén nuestro tema de hoy la unción del santo diga conmigo la unción del santo éxodo capítulo 37 versículo 29 escuche lo que dice la palabra hizo a sí mismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador Dios ha preparado el aceite santo de su unción la palabra unción ha ganado demasiado terreno en la iglesia de las últimas décadas comenzó por ser una manifestación de dios sobre su pueblo pasó a ser una doctrina de la cual se habló y se habló y se habló y terminó volviéndose una costumbre religiosa que no opera pero la unción del espíritu de dios es algo real y necesario en la vida de todo creyente la biblia la compara con aceite y ese aceite tiene unos oficios de los cuales alguna vez hablamos el aceite puede tomar las las el aceite da una fuerza superior a la habitual es en la razón por la que un gato hidráulico que está a base de aceite levanta un carro que ningún hombre puede levantar el aceite también sirve servía y sigue sirviendo todavía para lámparas que se encienden quien tiene unción del espíritu santo tiene luz para el mundo y así mismo el aceite tiene la capacidad de cómo se llama cuando le echamos de humedecer de refrescar como lubricar las partes metálicas cuando un cristiano está sin unción es como una puerta que no tiene aceite chirrea por todo no le gusta la alabanza no le gusta el parqueo no le gusta la ropa del pastor por todo chilla no porque el mundo esté mal sino porque le falta aceite el espíritu santo te revela la vida de cristo y la vida compara esa unción con una con una preparación que el cielo hace dice la biblia que tiene un aroma específico la unción del espíritu santo trae un aroma de gloria a la vida del creyente tiene un aroma de santidad que puede percibirse es por eso que no hay nada más tonto y real que relacionar la unción con asuntos fuera de la santidad usted puede ver cultos aparentemente cristianos con manifestaciones sobrenaturales pero el aroma que desprende no es la santidad eso significa que esos milagros no siempre vienen de dios diga conmigo debe oler al cielo porque la unción es preparada en el cielo el show de un culto lo prepara un hombre en la tierra la unción la prepara dios desde el cielo la unción es la gracia y el aroma que se desprende de dios mismo para poder ser manifestada en el creyente en el antiguo testamento había tres tipos de unción esenciales unciones que tenían como objetivo capacitar a hombres y mujeres para determinadas funciones la primera era la unción sacerdotal esta era una unción que tenía como objetivo preparar a la gente para hacer el culto en beneficio del pueblo de dios nadie puede pretender servir a dios si no tiene la unción para hacerlo si hay algo más catastrófico que el pecado es una persona que sirve sin el espíritu necesario porque está preparando un camino de mayor condenación todo aquel que desee servir a dios deberá asegurarse de tener la unción para lo que hace quien sirve en la carne reproduce carne sobre la gente quien sirve con inteligencia reproduce inteligencia quien sirve con ambición reproduce ambición pero quien está impregnado del espíritu santo produce espíritu en la gente que lo oye la segunda unción del antiguo testamento es la unción profética era una unción específica para atraer la voz de dios al pueblo en su momento esta unción era muy necesaria porque el espíritu santo no estaba sobre toda la nación hebrea y entonces dios daba el espíritu con una medida a hombres y mujeres determinados para llevar un mensaje la unción profética permitía en el imperio de la ley traer una palabra fresca del cielo y la tercera unción era la unción real aplicada sobre reyes esta era una unción de gobierno para administrar el pueblo de dios esta unción real convertía a un hombre en una autoridad del cielo para el pueblo de dios vamos a repasar las tres funciones fácil la primera la segunda y la tercera muy bien pongámosle nombre pues la primera sacerdotal para servir la segunda la profética para qué para hablar para administrar la palabra tercera la real para ejercer autoridad pero usualmente estamos predicando sobre esas tres funciones como lo que buscamos hoy pero la biblia dice que hay un cambio diametral entre lo que dios hizo antes de jesús y lo que hace después de jesús jesús vino a traer el mismo la plenitud de la deidad a los hombres jesús vino a limpiar nuestros pecados a restaurar nuestra relación con el padre y con ello a prepararnos para recibir la plenitud de la gloria de dios con la venida de cristo vino el espíritu santo y el espíritu santo es el administrador de esta nueva dispensación el espíritu santo es el que tiene todo lo que dios va a hacer con los hombres en este tiempo así que en términos de unción hay un cambio en el procedimiento de dios para el hombre después de la cruz en el antiguo testamento los profetas recibían la unción para hablar también lo manifestó david en su posición de rey los hijos de aaron también manifestaron tener esa unción para su oficio sacerdotal pero los profetas decían el espíritu de jehová vino sobre mí y me dijo y vemos como muchas de esas personas también el espíritu los dejó a saúl el espíritu lo abandonó a los hijos de aaron también los dejó el espíritu por haber pervertido el servicio de ser total en el caso de david ese era su gran temor no apartes de mí tu santo espíritu porque el espíritu santo era dado momentáneamente para la medida de fe requerida en una función pero dice la palabra que ahora en el nuevo pacto el espíritu santo es dado sin medida eso para mí es glorioso dígalo sin medida es decir Dios no te pone una medida de espíritu a veces hemos confundido mal la palabra entendiéndola y decimos Señor dame una doble porción de tu espíritu elíseo pidió una doble porción del espíritu de su mentor del profeta elías tú puedes pedir una doble porción de tu padre espiritual pero ahora tú no puedes pedir una doble porción del espíritu santo porque te ha sido dado sin medida nadie tiene más espíritu santo que otro o lo tienes o no lo tienes o está en ti o no está ahora lo que sí marca una diferencia es la unción que el espíritu santo puede operar sobre una persona la venida de Jesús a la tierra marcó una apertura respecto a la unción de Dios para el hombre la venida de Jesús a la tierra marcó una apertura para el Espíritu Santo en esta tierra y así lo dijo Jesús Lucas capítulo 4 versículos vamos a leer desde el 16 leamos 16 y 17 para empezar escucha esto vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito 17 por favor y se le dio el libro del profeta Isaías y cuando se había abierto el libro se encontró en el lugar donde estaba escrito ok antes de leer lo que estaba escrito te cuento la historia más o menos la venida de Jesús a la tierra lo involucró con todo el rito religioso judío Jesús cumplió con toda la historia de la tierra la justicia establecida por Dios para el pueblo hebreo una de las prácticas de aquel pueblo era leer en las sinagogas la palabra que tenían de Dios nadie podía leer eso o sea no era para cualquier persona era simplemente para personas que fueran maestros reconocidos por el pueblo hebreo a Jesús lo reconocen como un maestro y le dicen lee hoy la palabra y en una práctica religiosa Jesús está haciendo lo que los religiosos hacen leer la Biblia cualquiera puede leer la Biblia la Biblia es un libro que tiene poder en sí mismo pero que pasaba con los judíos que leían esa misma Biblia y lo que pasó después de que la leyó Jesús es que hay una diferencia en leer la Biblia sin unción y leerla con la unción determinada por Dios hay una diferencia entre leer la Biblia y leerla bajo el toque profético que tiene la palabra tú puedes leer la Biblia como un tratado de teología como un libro de historias divinas tiene algún efecto pero jamás tendrá el efecto que produce la unción del espíritu sobre aquel que la está leyendo y entonces en ese libro Jesús va a decir algo importante versículo 18 escuche lo que dice el espíritu del Señor está sobre mí allí Jesús anuncia que en él está el espíritu de Dios está diciendo el mismo espíritu que ungió reyes, que ungió sacerdotes y que ungió profetas está sobre mí esa unción guardaba en ese momento la plenitud de la Deidad porque Cristo es llamado Dios con nosotros Emanuel Jesús trae la unción que le permite al hombre conocer a Dios plenamente la Biblia dice que Dios tiene pensamiento de paz para nosotros cuando Jesús dice que el espíritu de ese Dios está sobre él significa que Jesús tenía la revelación absoluta de esos planes de paz de Dios para el hombre hasta ahí podríamos pensar que Jesús era un ungido más pero lo que viene adelante nos dice por qué y para qué estaba ungido mire lo que sigue diciendo Jesús por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos noten que la unción que Jesús trae por tener el espíritu adentro es una unción que se puede partir en dos formas de operar la primera es para proclamar es decir es una palabra que despierta el espíritu en los hombres es una palabra que activa el deseo de Dios en el corazón de los que lo oyen es una palabra que le permite al hombre conocer lo que Dios tiene para él y la segunda forma de operatividad de esa unción que Jesús tiene es para cambiar diametralmente las circunstancias y situaciones de los hombres la unción de Jesús es más que una unción para operar en las tres áreas que hablamos Jesús cumplió esos tres ministerios pero aquí no está hablando de que él es un rey ni que él es un profeta ni que él es un sacerdote aquí no está hablando de lo que él carga por lo que es sino por lo que va a hacer la unción que Jesús predica allí es una unción que tiene un oficio es para hacer algo importante vamos a repasar cinco esenciales funciones de la unción del Espíritu Santo en tu vida si tú tienes a Cristo levanten la mano los que tienen a Jesús levanten la mano los que tienen a Jesús levanten la mano los que tienen a Jesús ¿cuántos entregaron a Jesús su vida? ¿tú puedes decir el Espíritu de Dios está sobre mí? levanta tu mano y dice el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto Él me ha ungido diga conmigo Él me ha ungido pero vamos a ver para qué te ungió lo primero Jesús dice que Él ha sido ungido para darle buenas nuevas a los pobres buenas noticias a los pobres ¿qué es una buena noticia para un pobre? pregunto ¿qué es una buena noticia para un pobre? si dice que es un pobre que recibe buenas noticias ¿las noticias tienen que ver con qué? con sus finanzas si son buenas noticias para un pobre ¿por qué esas noticias es para aliviar la pobreza? no pensamos que Dios le dice mire te trae buenas noticias pobre y es que tu estómago va a tener más capacidad de hambre o vas a aguantar más hambre con más tranquilidad esa no es una buena noticia lo primero que la unción del Espíritu Santo trae sobre el hombre yo no quiero preguntarme por qué lo pone de primero es una capacidad para conocer tu unción para finanzas y prosperidad esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto en el Antiguo Pacto un Dios desde el cielo le abra a hombres en la tierra en Jesús es Dios en la tierra hecho hombre Jesús experimentó lo que era la necesidad en medio de la pobreza aunque Jesús no fue pobre dice la Biblia que se hizo pobre y Él comienza diciéndonos que la unción tiene la capacidad de cambiar tu situación de pobreza la unción del Espíritu viene a decirnos que hay un mensaje de buenas nuevas para el pobre la unción le dice a un pobre tú vas a salir de ahí tu situación va a cambiar tu escasez va a terminar vienen tiempos de abundancia para tu vida yo quisiera que Dios primero hubiera hablado de otras cosas pero primero habla de finanzas no porque sea lo más importante en la vida del hombre pero si es lo más influyente en la situación humana de los hombres vaya si es difícil usted hablar y recibir de Dios cuando no tiene comida el mensaje de la unción es un mensaje de estabilidad financiera de prosperidad tú tienes la unción del Espíritu Santo en ti tú tienes la unción para prosperar bajo los medios divinos no te estoy diciendo que Dios te da habilidad humana para hacer riqueza simplemente te estoy diciendo que el Espíritu que está sobre ti te habilita para ser próspero en todo lo que emprendas este es el cumplimiento de la promesa del Salmo 1 tú eres un árbol plantado junto a las corrientes de Dios tú das fruto a tiempo, tu hoja no cae y todo lo que tú hagas va a prosperar la razón por la que eso va a pasar no es por tu capacidad ni por tu buena suerte ni por tus buenos contactos tú necesitas creer que la prosperidad es un resultado de la permanencia del Espíritu Santo en ti quieres una vida de prosperidad financiera aló, 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 aló quieres una vida de prosperidad financiera busca al Espíritu Santo escúcheme lo que Dios le está diciendo hay una unción poderosa cuando el Espíritu está en ti ese es el primer resultado operativo de la unción en ti lo segundo que dice Jesús que trae la unción que Él nos ha dado Él dice que fue enviado por esa unción a sanar a los quebrantados de corazón la unción del Espíritu Santo trae una capacidad de sanidad integral para el hombre estamos hablando de sanidad física, sanidad en el alma, sanidad en el espíritu Jesús dice yo tengo una unción para sanar la gente Dios me ha ungido para eso es por eso que siendo Dios esperó hasta la impartición en el río Jordán solo cuando el Espíritu descendió en ese bautismo en agua allí Él recibió la impartición para ir a operar milagros yo le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento tú tienes dentro de ti la unción del Espíritu de Dios sin medida eso te dice que Dios a ti te ungió para que vayas a sanar enfermos el poder de la sanidad reposa en ti no por ti sino por el Espíritu que has recibido la sanidad no es el resultado de súplicas humanas para convencer a Dios que haga algo por misericordia la sanidad es el resultado de la operación de la fe de quien cree que el Espíritu que tiene adentro puede hacer lo imposible y yo declaro en el nombre de Jesús que se despierta una unción de poder y milagros sobre esta iglesia y no estoy hablando solo de poder y milagros en los cultos estoy hablando de poder y milagros en la iglesia que eres tú Dios te va a despertar esta palabra y vas a salir a dar de la unción que reposa sobre ti escúchame Dios te ha ungido para sanar a los quebrantados el Espíritu Santo no vino para hacerte llorar en los cultos vino para hacer obras de poder dice allí Jesús te dio la unción no para hacer del culto un asunto ungido Él no hizo nada de ese culto no estoy diciéndote que la unción en la congregación no sea importante pero Jesús no hizo nada fuera de lo normal Él solo comunicó una realidad espiritual el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar sanidad y es lo que Dios quiere que tú entiendas tú tienes el Espíritu de Dios adentro a ti te ungieron para salir de aquí hoy a sanar enfermos a impartir salud de la forma más simple pero más poderosa digo simple porque es solo cuestión de creer y dar la palabra y es poderosa porque puede hacer lo que los médicos no hacen conciencia la unción siempre estará envuelta en sanidades poderosas yo estoy creyendo estoy creyendo por una unción creciente de poder en sanidad si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo debe estar sano por eso he aprendido a ordenarle a mi cuerpo en todas las áreas donde los médicos dicen que mi cuerpo es frágil que haya fuerza de sanidad no es solo acción de pedir sanidad sino de reclamar salud ¿qué es diferente? it's not just a matter of asking for healing but to proclaim and reclaim that healthiness hay una unción dentro de mí there's an anointing within me hay una unción dentro de ti there's an anointing within you es el Espíritu de Dios operando sin medida diga conmigo sin medida say with me without measure tu mente le pone medida al milagro sanar un dolor de cabeza bueno yo oro por él heal a headache ok I'll pray for it pero un cáncer la medida es muy alta but a cancer ok that's way too big te fue dado sin medida it was given to you without measure ¿quién le pone la medida? who puts the measure? Dios no se la pone Dios te lo dio sin medida God gave it to you without measure it's your lack of believing and your human way of thinking that puts the measure to the miracle believe in the impossible and God will help you out give a big round of applause there's an anointing that is over us lo siguiente lo tercero que dice Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre él ha sido ungido y dice para pregonar libertad a los cautivos ¿qué es la libertad a los cautivos? esta libertad de los cautivos tiene que ver específicamente con el cautiverio del pecado el cautiverio más fuerte que el ser humano sufre es estar preso de sus debilidades preso de sus concupiscencias y con eso implica tus debilidades e implica la acción de los demonios escúchame yo quiero que el Espíritu despierte tu corazón Jesús dice en esa reunión allá en la sinagoga como el Espíritu de Dios está sobre mí yo tengo el poder dice Jesús para libertar pecadores para vencer todo tipo de pecado ahora ese mismo Espíritu está sobre ti tú tienes dentro de ti un poder para traer libertad a los que están cautivos del pecado y la primer liberación que requiere del pecado es tu propia vida tener el Espíritu Santo implica tener el poder del cielo para vencer el pecado pero como todo lo que tiene que ver con la cruz no es algo que va a ocurrir en el futuro para que el Espíritu Santo descendiera primero el pecado tuvo que ser vencido cuando el pecado fue vencido en la cruz el Espíritu vino te tengo buenas noticias tu pecado y tu debilidad ya fue pagada ya fue vencida tú tienes dentro de ti el poder para pasar por encima de tu debilidad yo sé que el pecado tiene raíces en tu corazón tiene concupiscencias que te atrae hacia el pecado pero necesitas saber que además de tu concupiscencia el Espíritu Santo está en ti tú tienes la unción para romper todo tipo de cadenas que te atan al pecado y lo más poderoso es esa unción de poder te permite salir a liberar a otros una sola palabra salida de tu boca puede traer libertad a alguien para siempre no estoy hablando de leer, de decir la Biblia como la leían los judíos en la sinagoga estoy hablando de la diferencia que hizo Jesús con la misma escritura de Isaías cuántas veces se había leído ese mismo pasaje en cuantas sinagogas y no pasó nada pero ahora Jesús va a citar la palabra bajo la influencia de la unción del Espíritu Santo y eso va a abrir un camino de poder que trae resultados después Jesús se vio comprometido con esta misma palabra que había dado en una ocasión le bajaron un enfermo y en vez de sanarlo él le dijo tus pecados te son perdonados la gente comenzó a decir no pues este es un palabrero porque solamente dice que los pecados son perdonados pero por qué no, por qué no sanó al enfermo entonces Jesús dice para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados a ti te digo levántate nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para salir a predicar libertad sobre el pecado estamos predicando a la gente en nuestro trato diario demasiada filosofía y demasiado humanismo tu amigo te dice tengo un problema con mi hijo que lo veo llegar con los ojos rojos a la casa yo creo que tiene problemas con la marihuana y entonces le damos todo tipo de soluciones humanas y de conceptos humanos qué debería hacer alguien con la unción del Espíritu Santo vamos a orar para reprender ese demonio tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer el demonio que está llevando a tu hijo arrastrado dar soluciones de poder el diablo quiere convertirnos en una vertiente de la psicología apoyada en la Biblia pero lo que Dios quiere hacernos es canales por donde su poder sobrenatural fluya la amiga que te dice mira estoy saliendo con un compañero de trabajo y mi esposo no sabe le damos soluciones humanas analizamos la situación por qué te pasa eso qué sería lo más provechoso no, eso no es lo que debe hacer la iglesia soluciones espirituales basadas en la unción que cae sobre nosotros libertad sobre el pecado reprender todo poder diabólico que esté originando ese pecado basta de soluciones humanas surgidas de la cabeza de los hombres tú tienes que saber qué es más grande en ti si lo que tienes en tu cabeza o lo que tienes en tu espíritu por la forma en que hablamos parece que somos más cabezones que espirituales tú necesitas saber que el espíritu santo está en ti y él es más grande que toda la razón humana por estar hablando siempre de los conceptos de la cabeza del hombre estamos esclavos de lo imposible Dios no nos está llamando a analizar las circunstancias sino a solucionarlas con poder sobrenatural alguna vez estaba en un congreso en colombia en un congreso nacional de una misión y esa misión no creía en los milagros ni en el poder del espíritu santo y antes de yo retirarme del espíritu santo me dijo levanta la mano y levanté la mano y se alborotaron demonios todos los que usted imagina era tan tremendo que tocó ordenar a los demonios que hicieran fila para echarlos porque como era un campamento se iban para el monte vengan acá en el nombre de Jesús y ordenarlos aquí para poder echarlos fuera como ellos no creían en eso me hicieron un debate y dijeron bueno pastor que fue lo que pasó ahí y apareció un teólogo que sabía más que yo y me dijo una pregunta para ti que sabes tanto si esa persona estaba endemoniada donde está el demonio y donde estaba el espíritu santo le está esperando una respuesta yo no puedo entrar en las resoluciones de su cabeza le dije a ese líder tu averigua donde está mientras yo lo echo fuera dedícate a averiguar donde están los demonios yo me dedico a echarlos fuera de la gente que fue lo que Jesús me mandó fíjate a un giro para traerlos fuera de la gente respuestas del cielo a las necesidades de los hombres lo cuarto que dice Jesús es que Él ha sido ungido y dice es para dar vista a los ciegos tú estás ungido por Dios para llevar visión a otros si el mundo no tiene visión es porque la iglesia no está haciendo su trabajo de unción todo creyente tiene dentro de sí el poder de la visión para los seres que le rodean cuando Dios tocó hombres llamados en el Antiguo Testamento tomó un muchacho como José que era un perdedor, que era un esclavo y José terminó volviéndose el más importante en Egipto ¿cómo lo logró? ¿le cayó la gloria en los cultos? ¿cantaba bonito? ¿predicaba? ¿predicaba? no él tenía el Espíritu de Dios dentro de sí y ese Espíritu le dio visión y entonces le dio visión este muchacho al rey a Faraón le dijo mira el sueño que has tenido es de tiempo de vacas flacas y vacas gordas estás en el tiempo de prosperidad guarda en almacenes porque viene en tiempo de escasez y ese muchacho tuvo la visión de Dios para conducir todo un imperio y tú me vas a decir a mí que tienes el Espíritu Santo y no tienes visión para tu familia que no sabes qué vas a hacer con tus hijos que no sabes qué vas a hacer con tu futuro el Espíritu de Dios está sobre ti él tiene visión para tu vida y le voy a tirar otra más fuerte cuando alguien se acerque a preguntarte algo tú ocúpate de dar una palabra esto te va a sacar toda esa religión encima cuando tú le des una palabra salida de tu corazón por el Espíritu Dios la hará realidad de esa persona ahí me ha tocado recibir personas que me preguntan tengo esta decisión cuál tomo y yo le pregunto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me dice nada yo sé en ese momento que Dios me está dando la libertad de dar una impartición y a muchos de ustedes le he dicho haz tal cosa porque yo sé que por la presencia del Espíritu esa palabra Dios la toma como del cielo para esa persona tus hijos están perdiendo el profeta que tienen en casa que eres tú a tus hijos les profetiza YouTube y les profetiza Netflix les profetizan los amigos de la escuela y los que ven en el mall y tú tienes el Espíritu Santo para salir a profetizar visión sobre tus hijos este viernes pasado mientras estamos en Chicago para poder nosotros recibir la palabra le dijimos a Isabela que se fuera al segundo piso de la iglesia donde hay un salón especial en ese salón se puede ver la predicación y oír pero el niño no molestaba le dijimos hija te vas a ese salón nosotros te vamos a pagar tú cuidas al niño y nos dejas recibir y le pagamos 20 dólares para que nos cuiden y nosotros nos sentamos a recibir la palabra cuando comenzó la unción esa muchachita atravesó toda la iglesia con el niño cargado y me lo pasó y me dijo papi, papi, yo vine a recibir usted sabe lo que yo sentí en mi corazón los niños habitualmente quieren irse del culto para poder hacer lo que quieren en un cuarto solo esta niña no quiere estar sola se vino corriendo para recibir y me dijo como que dice este es su hijo quédese con sus 20 dólares pero déjeme recibir a mí this girl came to receive and she said look, this is your boy take your 20 dollars but I want to receive something ¿de dónde sale eso? where does this come out of? palabras de impartición de visión words of impartition and of vision porque le estamos diciendo a nuestros hijos que sean lo que Dios no quiere que ellos sean los estamos enamorando de lo que Dios quiere que ellos nunca sigan los estamos enamorando de lo que Dios no quiere que ellos sigan escúchame, en tu boca hay un poder de visión ocúpate más de decirle a tus hijos lo que Dios dice de ellos que lo que tú quisieras en tu ego humano be focused more in saying to your children what God wants from them than what you would say in your human ego tú vas a poner en tu boca palabras de gloria y por el espíritu que está en ti esa palabra dará visión y ocurre con tus amigos porque cuando tú estás con tus amigos tú puedes ser un hispano más pero para Dios tú eres la voz profética en ese grupo de personas lo que tú dices es la voz de Dios lo que tú dices es la voz de Dios lo que tú dices es el diablo le teme y lo que tú dices es la herramienta que el Espíritu Santo va a usar para esas personas por eso tú no puedes tomar la luz que hay en ti ponerla debajo de una mesa tú no puedes seguir hablando al estilo de tus amigos inconversos tú no puedes seguir hablando al estilo de los cristianos sin vida cuando estás con ellos tu voz tiene que levantarse y dar palabra para ellos estamos esperando que los que Dios reprueba nos aprueben a nosotros tú estás ungido para cambiar la visión de otras personas y escúchame lo que te digo volviéndolo de José la empresa donde trabajas puede cambiar el rumbo por una palabra tuya así tú seas el aseador de allí una palabra tuya puede transformar el medio que te rodea por el Espíritu Santo no sé si te parezca exagerado lo que te digo no sé si te parezca exagerado lo que te digo pero eso no es espiritual cuando tú hablas en visión de Dios es Dios quien está hablando para otros si tú lo crees hay realidad en él si no lo crees la voz de otros será la voz de Dios para ti o eres Dios para ellos o ellos son Dios para ti y lo quinto que dice Jesús es que la unción que Él carga es para poner en libertad a los oprimidos el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente para disipar toda ofreción que pueda haber en su ser interno la palabra opresión significa estar bajo peso la palabra opresión significa estar bajo peso no recuerdo la palabra exacta en el griego creo que es carla o cala algo así pero no la recuerdo la palabra pero significa estar bajo peso hemos dicho aquí muchas veces que Dios no te diseñó como un animal de carga y todos tenemos capacidad de carga pero por no entender ese principio que no somos animales de carga nos cargamos con algo sencillo nos cargamos con otra cosa sencilla otra carga sencilla más y sin darnos cuenta estamos sobrecargados y es eso lo que la Biblia llama opresión la opresión es el peso de las cargas que estás llevando y le decimos a los no cristianos pedid a mí los que estéis trabajados y cargados yo os haré descansar y mientras ellos descansan nosotros seguimos cargados por cosas que Dios es quien debe cargarlas pero escúchame el poder del Espíritu Santo en ti te da una capacidad para soportar grandes pesos así como el ejemplo que les ponía del gato hidráulico que levanta un vehículo es misterioso yo no sé mucho de física no sé cómo ocurre eso pero entre 10 hombres tratamos de levantar un carro y no podemos y aparece una hermanita que tiene más fuerza yo no sé dónde que en su brazo pero ahí no tiene nada una hermanita que en un descuido se le quiebra la uña y se le acaba el mundo y ella pone el gato hidráulico coge su bracito delgado comienza a hacerle y ella sola levanta el carro lo que no pueden hacer 10 hombres lo hace ella sola con una mano se está mirando maquillado lo que 10 hombres no pueden hacer lo que ella está haciendo con una mano y con la otra ella está haciendo que su brazo no se caiga porque ese gato es un gato hidráulico adentro tiene aceite y el aceite tiene el poder de tener una presión superior a las fuerzas normales yo no sé todas las explicaciones físicas pero sé que el aceite tiene una densidad mayor a muchos líquidos y ante un pequeño esfuerzo el aceite ejerce una presión superior y under un poco de presión el ódio tiene la fuerza superior diga el débil fuerte soy 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 leto weak ones say I am strong diga el débil fuerte soy leto weak ones say I am strong con poder del soldad con poder del soldad Dios va a tomarte a ti y con tus pocas fuerzas y con tus pocas fuerzas tú vas a llevar presiones que nunca pensaste poder soportar y llevar cargas que nunca pensaste poder cargar y salir airoso y vencedor en medio de esos tiempos de adversidad no es que Dios va a darte esa capacidad es que el Espíritu que está en ti la tiene es solo que tú dejes de cargar y deja que cargue Él deja de hacerle fuerza al carro que no lo vas a levantar opera lo que necesitas, el gato hidráulico deja que el Espíritu Santo lleve las cargas ¿por qué tanto creyente sufre depresión? porque le falta contacto con el aceite porque están todo el tiempo pensando ¿qué hago con mi problema? y ni duermen pensando el otro día se levanta el problema sigue igual de grande tus conclusiones mentales te hacen más débil mientras el Espíritu Santo está esperando que tú lo uses escúchame, tú no sabes el poder que tienes adentro sabes cuándo logras ver ese poder si no es espiritualmente en los tiempos de crisis en los tiempos de crisis tú habrás notado que te sale una fuerza que tú no conocías en los tiempos de crisis tú habrás notado que te sale una fuerza que tú no conocías es más cuando una persona le cuenta sus tragedias a uno uno piensa y dice ¿cómo hizo para aguantar eso? es que en ese momento el Espíritu vino y se impuso por en medio de tu terquedad como diciendo el Espíritu Santo tus fuerzas son fáciles para la vida cotidiana pero en tiempos extremos quítate yo voy a hacerlo porque o si no te destruye este problema ¿por qué esperar tiempos de crisis para que Él salga a escena? ¿por qué no hablar con Él todas las mañanas y ponerle nuestras pequeñas cargas para que Él lleve nuestra vida? cuando te sientas oprimido detente, algo anda mal contigo y no son tus problemas que te oprime algo anda mal en tu relación con el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos quita esas cargas internas de opresión y en el versículo 19 Jesús dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor que Él vino a predicar el año agradable de Dios ¿qué significa esto último? ¿qué significa esto? que Jesús vino a hablar del tiempo de la bendición para tu edad que Jesús vino a hablar del tiempo de la bendición para tu edad ¿cuándo es ese tiempo? hace dos mil años ¿cuándo es ese tiempo? dos mil años cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti el tiempo de tu reposo dice la Biblia es hoy el tiempo de tu gloria es hoy lo que fuiste ayer no sirve para nada hoy lo que va a pasar en el futuro tú no sabes si alcanzas a llegar allá pero si tienes el Espíritu Santo estás ungido para tu mejor tiempo y ese es hoy hoy es tu mejor tiempo este es tu mejor temporada este es tu mejor temporada estás listo para hacer las cosas más grandes que nunca has hecho hoy no mañana no en un mes no después de los planes no después de los planes hoy con una decisión el Espíritu de Dios te ha ungido para tu mejor temporada Él tiene muy poco tiempo para usar en ti unos cuantos años son nada para la eternidad Dios no va a perder tiempo contigo Él quiere hacer tu obra gloriosa hoy el Espíritu Santo está cambiando tus días el hombre está agradado en Dios porque el Espíritu está en él ya nada te separa de Dios este es tu tiempo de gloria este es tu tiempo de avance y escúchame no quiero que tomes esta palabra y escúchame no quiero que tomes esta palabra de una forma religiosa y mecánica en una religiosa o mecánica yo ordeno en el nombre de Jesús que tu corazón sea abierto y que entiendas el poder espiritual que tu corazón sea abierto y que entiendas el poder espiritual que Dios te está en el Espíritu Santo yo no te estoy diciendo esto para llenar esta iglesia de gente yo estoy diciendo esto para llenar tu corazón de fe para que te enteres de lo que cargas adentro lo que cargas adentro es por quien cargas adentro lo que cargas adentro lo que cargas adentro es por quien cargas adentro tú cargas el Espíritu Santo y así te dice Dios se acabó el tiempo del dolor se acabó el tiempo del fracaso se acabó el tiempo de la imposibilidad este es el tiempo de tu avance este es el tiempo de tu crecimiento este es el tiempo de tu growth este es el tiempo de la gloria fuerte aplauso al Señor y mire como terminó Jesús enrollando el libro lo dio al ministro y se asentó los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura Dios te ha dado su Espíritu este es tu tiempo de gloria el Espíritu Santo quiere obrar a través de tu vida el Espíritu Santo quiere obrar a través de tu vida pero saben me llama la atención lo que dice Primera de Juan 2.20 pero it really calls my attention what First of John chapter 2.20 says hemos leído lo que Jesús leyó de Isaías we have read what Jesus read from Isaiah hablando de Él mismo speaking of Himself el Espíritu Santo está sobre mí Él me ha ungido he said the Holy Spirit is over me He has anointed you pero ahora en Primera de Juan 2.20 but now in First of John 2.20 he says pero vosotros diga conmigo pero vosotros dígalo pero vosotros say but you recibalo pero vosotros receive it say but you apply it to your life pero yo but I diga pero yo say but I dice vosotros it says but you tenéis la unción tenéis la unción del Santo you have the anointing from the Holy One y conocéis todas las cosas and know all things wow yo si leo eso y digo Dios era que está loco Dios era que no me conoce o que I read this and I think to myself I think it's God crazy does He not know who I am pero ahora no tenemos la unción de un rey but now we don't have the anointing of a king no simplemente tenemos la unción de un sacerdote we don't only have the anointing of a priest no simplemente tenemos la unción profética we don't only have the prophetic anointing lo llama la unción del santo it's called the anointing of the Holy la unción del Hijo de Dios the anointing of the Son of God el mismo Espíritu con el cual Él leyó esa escritura tú y yo tenemos el Espíritu de Jesús dice la Biblia que el que no lo tiene no es de Él cuando entregaste tu vida el Espíritu Santo vino a ti la unción del Santo está sobre ti Jesús dijo que esa unción era para ser y tú la tienes ¿para qué crees que las tienes? para venir al culto para ponerle una palomita al carro o un Salmo 23 es para que tú hagas no solo las obras de Jesús sino aún mayores dijo Él porque Él va al Padre pero necesitamos profundizar en lo que es la transferencia de esa unción porque todos tenemos el mismo Espíritu pero se requiere una impartición de esa unción para que se haga operativa en la vida ¿cómo se transmite la unción? y hoy vamos a orar por eso hay tres formas esenciales la primera por impartición de manos la Biblia dice con impartición de manos se le transmiten los dones ahí se lo dice Pablo a Timoteo por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos esto para los que dicen no es que a mi Dios me unge Timoteo está ungido pero él tuvo una unción especial por la imposición de manos de Pablo la segunda forma Hechos 19 11 y 12 y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían es decir la unción se imparte aún por paños y por prendas no es un asunto de idolatría no creemos que un trapo puede ayudarnos a generar la fe pero si creemos que a través de una prenda puede ser impartido lo que alguien lleva y ese no es nuestro tema de hoy pero no solo se imparte lo bueno sobre los pecadores dice la Biblia ni a un toque en las prendas que se ponen así que una prenda impartida por un hombre de Dios puede traer respuestas del cielo en razón de tu fe y la tercera razón o la tercera forma como se imparte es por una palabra que la hemos enseñado y que usted tiene que mantenerla en su corazón se llama demanda la impartición viene por demanda si tú la demandas te viene si tú la anhelas te llega si tú la buscas la encuentras si no la demandas no te va a llegar mire lo que dice Mateo 14 35 y 36 cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos Mateo 14 35 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos y todos los que lo tocaron quedaron sabios y peguen que se pudieran solo tocar el hem de su garment y como muchos lo tocan lo tocan lo tocan perfectamente bien cuando vio que Jesús venía cuando vio que Jesús venía les rogaron les rogaron es una demanda del corazón es un deseo y un hambre por tenerlo nosotros tenemos más hambre por una nueva casa que por lo que Dios puede darnos es por eso que vamos a tener casa para meter a nuestros hijos pero no unción para ayudarlos a salir adelante pero si hay una demanda seria Dios te la va a cumplir y cuando tengas lo que Dios ha puesto en tu corazón todas las demás cosas te serán adidas todas te serán adidas todas te serán adidas todas te serán adidas hoy vamos a orar por ti vamos a orar de acuerdo a tu demanda por esa unción para que sea despertada en tu corazón por esa unción para que sea despertada en tu corazón por tu amor tu necesitas despertar la fe que está en ti no es que vamos a orar para que el Espíritu venga ya está contigo vamos a orar para que haya una conciencia espiritual de quien cargas a ti hemos recibido una impartición especial esta semana pasada y yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mi todo lo que uno tiene lo quiere compartir con sus hijos ustedes son nuestros hijos y queremos compartir esa impartición que Dios nos ha dado levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano y levanta tu mano colócate de ti quedaos es un esencial que es una